Bueno, este es el kimchi nanjang-go, así le dicen que es el refrigerador especial para el kimchi. ¡Hola! Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Fatiman, para los que no me conocen, y en mi canal yo les hablo acerca de la cultura coreana, del idioma coreano y un poquito de mi vida aquí en Corea. Y hoy en este vídeo les quiero hablar del plato tradicional coreano más famoso. Y quizás ya tienes una idea, y sí, es el kimchi, así que empecemos. Bueno, esta semana en mi clase de cultura coreana aprendimos a hacer el kakdugi. El kakdugi es un tipo de kimchi más fácil que el tradicional, pero si no sabes qué kimchi te voy a explicar. Kimchi es un plato tradicional coreano a base del alcohol que se fermenta. Es muy famoso por sus propiedades. Y si le preguntas a un coreano cuál es el platillo que es indispensable en la mesa coreana, pues claro que te va a responder qué es el kimchi. El kimchi ellos lo consumen en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Una comida súper sencilla y rápida es comer kimchi con arroz. El kimchi se puede comer como plato de acompañamiento o puede ser el ingrediente principal de otras recetas. Y si te preguntas, ¿nos aburren de comer kimchi? La verdad es que no. Ellos comen kimchi porque consideran que tienen ciertas propiedades muy saludables. Y es que debido a este proceso de fermentación que existe, pues ayuda a que todo el sistema digestivo esté saludable y tus intestinos también. Debido a las grandes cantidades de vitaminas que existen en el kimchi. Existe una gran variedad de kimchi. Como dije, yo hice el kaptugi. Sin embargo, la receta tradicional puede ser de la col china. La cual tradicionalmente antes se hacía y pues como tiene que estar a ciertas temperaturas, la dejaban en recipientes debajo de la tierra o lo cubrían de la nieve. Entonces así ellos consideraban o mantenían el kimchi fermentado por mucho tiempo. Actualmente el kimchi lo pueden adquirir en los supermercados, en los restaurantes o simplemente pues comprándolo en internet. De hecho, el kimchi es la comida coreana más consumida en el extranjero. Y además es considerada como una de las comidas coreanas más famosas entre los extranjeros. Pero vamos a ver, la primera vez que un extranjero come el kimchi, posiblemente no va a estar muy adaptable su paladar a este tipo de comida. Y es que como dije, el kimchi se fermenta por mucho tiempo. Y además, debido a que tiene ciertas salsitas por ahí, pues es un poco picante. Entonces si tú y eres extranjero y no has probado el kimchi, la primera vez puede ser que el sabor te lo consideres un poco fuerte. Pero con el tiempo te vas acostumbrando. También puedes consumirlo como en otras recetas, como lo dije al inicio. Y es que el kimchi se puede consumir como en forma de estofado con su platillo kimchi chigae, que es un estofado de res con kimchi y tofu. También está el kimchi wokumbap, que es el kimchi frito con arroz y otros ingredientes. El otro platillo que también me gusta a mí es el kimchi mando, que son las empanadillas coreanas que se les agrega kimchi. Super delicioso. Pero el kimchi también, como dije, es un plato de acompañamiento. Por ejemplo, cuando consumas sandwich sal, puedes comer kimchi. Lo pones a freír con la carne y te lo agregas a tu taquito coreano de lechuga. Y es muy rico. Bueno, y si me preguntas, pero si vivo en el extranjero, ¿dónde puedo adquirir kimchi? Pues te comento. Actualmente existen muchas empresas que llevan el kimchi al extranjero. Y existe un boom, porque las personas quieren comer kimchi. Hay salsas, como las sopas maruchan, que tienen kimchi. Y pues lo puedes adquirir en los restaurantes coreanos. Ciertos restaurantes coreanos en el extranjero, venden pues su libra o su kilo de kimchi a las personas. Y también lo puedes adquirir en los supermercados coreanos. Algunas personas también vienen a Corea y si su vuelo no es muy largo, pues llevan kimchi o envían kimchi al extranjero. Pero por la pandemia actualmente esta opción no está muy recomendable. Incluso los correos aquí en Corea han prohibido que se envíen kimchi porque se puede arruinar. Entonces, hay muchas opciones por las cuales tú puedes probar el kimchi. Pero recuerda, es picante, entonces ten un poquito de cuidado. Bueno, y si te preguntas ¿cuánto kimchi consumen los coreanos? Consumen mucho kimchi. Y la verdad es que existe una celebración que se llama kimchi rurhata. Que se realiza como entre los meses de octubre y noviembre. En donde las familias se reúnen y hacen mucho kimchi. Y el kimchi que elaboran pues se lo reparten entre ellas. Claro está que actualmente la vida coreana es muy ocupada. Y ya no todas las familias se reúnan a hacer esta gran cantidad de kimchi. A veces solo lo hacen los padres y se lo envían a sus hijos. O posiblemente el kimchi lo adquieran en los mercados, en los supermercados o en las tiendas de conveniencia aquí en Corea. Y pues la verdad es que el kimchi también tiene otras propiedades que los coreanos consideran indispensables para mantenerlas en su dieta. Y pues bueno, a continuación te voy a enseñar cuánto kimchi es que puede existir en un refrigerador coreano. Así que vamos a ver. Bueno, como les dije en una casa coreana pueden tener dos refrigeradoras. La común donde pues guardan todos los ingredientes y así. Y aquí también pueden tener kimchi. Y este es un pequeño recipiente que es el que se está consumiendo. Pero el kimchi que se guarda en esta refrigeradora pues a veces se puede fermentar demasiado o arruinar. Entonces solo pues guardan un poquito que es el que van a estar consumiendo diariamente. Ahora bien, existe otra refrigeradora especial para el kimchi. Bueno, este es el kimchi nenjango. Así le dicen que es el refrigerador especial para el kimchi. Y aquí pues van a tener un kimchi. Que es el kimchi que elaboran en el kimchi. Y pues aquí tienen kimchi. Por ejemplo en mi casa hay uno, dos, tres. Tres recipientes de kimchi. Generalmente están llenos los dos compartimientos de la refrigeradora. Aquí también hay kimchi. Y a veces hay entonces como cuatro de estos recipientes llenos de kimchi. Y estos pues lo hacen una vez al año y aquí los guardan. Tiene que estar el kimchi a temperatura especial para poder consumirlo. Como repito, si están en la otra refrigeradora el kimchi se puede arruinar. Entonces el kimchi que mantienen aquí pues está a una temperatura diferente. Este es el kimchi que se mantiene generalmente en la refrigeradora normal. Y es el que se va consumiendo diariamente. Y esta semana pues yo hice el kimchi katuki. Que es kimchi también de rábano. Este es el que yo hice. Y pues este lo he hecho hoy. Lo tengo que dejar pues reposar un día. Y luego colocarlo en el kimchi nenjango. Así pues los coreanos consumen mucho kimchi la verdad. Bueno y antes de despedirme me gustaría comentarles que si exactamente el kimchi es una comida muy saludable. Pero los veganos y los vegetarianos tengan cuidado al comer kimchi. Porque los ingredientes que tiene el kimchi pues tienen de origen animal. Entonces el kimchi original o la receta original no es vegana ni vegetariana. Porque lleva como repito unos ingredientes de origen animal. Y que son más que todo los de algunas salsas que se hacen de pescado o de camarón. Entonces tengan mucho cuidado. Sin embargo con esta revolución de comer saludable pues hay unas empresas que han creado kimchi vegano. Entonces es una nueva opción pero realmente desconozco si en el extranjero ya están disponibles. En el mercado coreano sí. Ya puedes encontrar kimchi vegano. Así que si eres vegano y vienes a Corea puedes buscar esta opción para consumir. Esto ha sido todo el video. Espero que les haya gustado. Y la palabra que les quiero enseñar sobre coreano es 김자룬 하다. Que significa hacer kimchi. Espero que les haya gustado. Suscríbanse si no lo han hecho. Dan like. Comentar. Y nos vemos a la próxima. Adiós.